¿Qué pasa familia? Cuidado al radar, eh Bienvenida oficial Bienvenida oficial Con mi voz Esta voz que tanta gente me pedía Habla, 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 no sé qué, aunque eres tan magnífico haciendo vídeos que también queremos oír tu voz Es mentira, nadie me lo ha pedido, lo hago yo Lo hago yo uno porque ya me llevé venazo, ya lo había pensado el tema este de... Me voy a salir de aquí No me voy a escobar las scooters aquí en Barcelona, es que es la hostia, macho Van, tú le coges a una cabra, la pones encima de una scooter Y tienes un tío de aquí de Barcelona, ya conduciendo la motito de esta, macho Van como locos El caso que me voy Pues en principio tenía pensado el tema este de hacer a Motoblog hablado, propiamente dicho Pero bueno, cada vez viendo a Motoblog, sobre todo mexicanos, ¿no? Porque Motoblog es en español, casi todos están por allí En México, Colombia y demás Y eso me fue atrayendo un poco la... me fue atrayendo la idea Me empezó a gustar, le dije, coño, también lo voy a hacer yo, ¿no? Por qué no, por qué no, por qué no, aunque no se habla... ¿Esto dónde va? Madre de Dios, pero mira lo que os digo, ¿eh? ¡Cabras! ¡Son cabras! Bueno Eso, que le empecé a llamar la atención y tal Y bueno, he pensado que lo voy a hacer yo también, ¿no? A ver qué tal, a ver si os gusta Bueno, va, primero de todo, por orden, ya que puedo hablar, pues... hablo Por orden, agradeceros ahora mismo a las... ¿qué hora es? ¿La una y media, no? Ese reloj de la moto va mal Bueno, las dos y media creo que son De hoy jueves, ya no sé qué día es, pero hoy es jueves Agradeceros a todos y cada uno de los suscriptores Creo que somos, como ya digo, a día de hoy jueves 81 Creo que somos 81 Pues a todos vosotros, de verdad, muchas gracias Porque no sabéis la ilusión que hacen Que... que... que haya... que ven, ¿no? Hay gente que se... que se suscribe a tu canal Que le gusta lo que haces Y eso mola, ¿no? Que te llegue un... un mail Oye, que tal persona se ha suscrito a... a tu canal Pues es genial Pues eso, como digo, agradeceros a todos A cada uno de los 81 que ahora mismo somos Eh, bueno, es que me seguís y... nos sale del... Mimientín Suscribiros, pues también, pues venga, pues gracias Porque... también es guay, ¿no? Así que a ti también, que me estás viendo y no estás suscrito Pues gracias a ti también Guapetón O guapetona También... bueno, el motivo del vídeo este es el... el... el reto, ¿no? El reto de... que me ha propuesto John Wrights Que ahora quiero hablar de John Wrights John Wrights John Wrights John Wrights, por eso, muchas gracias De verdad que me agradezco Que... que hayas pensado en... en mí Al nombrarme En el reto, en el challenge Eh... junto... a Zitter y Blitz Otros dos grandes youtubers ¿Youtubers? Bueno, motobloggers Youtubers, eh... bueno, sí, youtubers Pero bueno, más que nada motobloggers, ¿no? Eh... eso John, agradecerte que te haya que me hayas mencionado Porque bueno, no... vaya Eh... no es casualidad Que en la misma noche que tú publicaste el vídeo Mmm... tuviese... 20 suscriptores más Esa noche, ¿sabes? Bueno, pues eso es una manera Mmm... de promocionarme Que has tenido Y de veras que te lo agradezco, John Mmm... eso Voy a intentar dejaros el canal... El... suyo... de John Wrights por aquí Por si alguno de los suscriptores míos No lo conoce todavía Ya veréis que es un... Canal súper guapo Lo hace muy bien Muchísimo mejor que yo Porque yo esto de hablar y conducir Pues como que lo llevo como el culo Y voy... no sé si voy a acabar el vídeo sin estrellarme O rirme en la cabeza por algún sitio De todas formas voy a intentar no matarme, ¿eh? Y la... estoy en la rotonda más jodido de toda Barcelona Que se juntan cuatro carriles aquí Y yo no sé cómo coño está hecho esto tan mal ¡Woohoo! ¡Salí, salí! No me he atrevido más... ¡No me he atrevido más! Es que me da yuyu Es una gilipollas ¡Me c... macho! Mira aquí, te voy a coger Es que estos de las... Estos de las scooters aquí en Barcelona Es que es terrible Bueno... En... En... En Barcelona Y en toda España De verdad Gente... No están las motos Y no tienen ni puta idea Están... Están... No tienen ni puta idea Bueno, a ver, voy a intentar enfocar un poco la cámara para abajo, para que veáis mejor el embrague, supongo que sí, ¿no? O sea, digo yo, mejor la he cagado, pero bueno, pues lo único malo será tener que volver a grabarlo, pero yo creo que ya está, ¿no? Bueno, vale, primera a sexta, voy a intentar no matarme, y hostia, ¿cómo meto sexta? Es que no entiendo muy bien, tengo que pillar un poco de velocidad, bueno, yo empiezo a contar desde que pillo un poco de velocidad, porque es que si no me voy a matar. Bien, 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 no está. Y bueno, me queda nombrar a los tres motobloggers que quiero que hagan, que quiero que sigan con el juego, el primero de ellos es Rincón de la F800R, puedo decir, si se pone, si adivino como se hace lo de poner en el canal, os lo pongo otro. Ahora, ¿ha salido algo? Sí, de puta madre. Bueno, pues es el primero, vecino mío, de aquí, de Barcelona, con un pedazo de BMW F800, como el propio nombre del canal indica, pasaros por allí, suscribiros, ya verás que están bien los días, pero están, están chulos. El segundo, más difícil de conseguir, de hacérselo llegar o de conseguir que lo haga, es bueno, vamos a intentar. Mr. Kido, seguro que muchos lo conocéis, es un motoblogger francés, grande, muy grande. Y bueno, vamos a intentarlo, a ver si conseguimos que Mr. Kido acepte el reto y juegue con nosotros. Y el tercero, es que el tercero tiene un nombre tan difícil. Hostia, sí, tengo en el papel escrito. Venga, el tercero. Tercero y último, y no por ello menos importante, Aloysius Pendergast. Toma ya que no es el nombre, ¿eh? ¿Te lo has aprendido? Pues yo tampoco, lo tengo que sacar con el papelico, ya lo has visto. Bueno, este, este es el tercer canal al que le paso el reto. Otro vecino mío barcelonés, motoblogger barcelonés, con una Kawa Z800. Pues te agarra, ti no te menés, pasaros por ahí, ya veréis. Un abrazo, familia, y nos vemos en otro vídeo. ¡Apadeu! Fíjate los huevos que tengo que acabar el vídeo, me cago en su puta madre. Gracias. ...